hola qué tal amigos sean bienvenidos a otro vídeo más este viernes méxico consiguió una victoria de uno sobre cero sobre bolivia en el partido amistoso que tuvo un lugar en el estadio soldier fiel Efraín Álvarez definió el destino del encuentro en el minuto uno del segundo tiempo al convertir su gol para méxico el volante se adueñó de la pelota consiguió encajar un disparo y colocó el balón a la portería rival Efraín Álvarez alzó como jugador más destacado del partido y el portero de méxico se lució hubo tres amonestados en el partido Fernando Saucedo García y Pablo Monroy bueno mis amigos el día de hoy vamos a ver cómo la prensa boliviana anteriormente hablaba de méxico que iba a ganar a la sub-23 y después como siempre se arrepintieron callando la boca siempre méxico así que escuchemos méxico anunció que el amistoso de mayo con bolivia lo va a jugar con la sub-23 no vamos a jugar con la selección mayor de méxico saben por qué porque en méxico se armó un revuelo general como diciendo que hacemos jugando con bolivia mira dónde ha caído la selección boliviana porque en la década del 90 y el principio del 2000 era un amistoso habitual méxico bolivia era un rival importante para méxico la selección boliviana porque además méxico estaba muy cerca de comebol de las competiciones comebol tanto en libertadores como en copa américa y le interesaba medirse con rivales de este lado del continente entendía que en centroamérica no tenía rivales y bolivia era una buena medida hoy ya no lo es al menos para los mexicanos y de gran barba los mexicanos no 23 bueno ahí inmediatamente bolivia tiene que suspender el partido claro sí exacto y méxico que le bajen dos cambios tienen problemas internos tremendos no está bien peores que los nuestros quizás al final mi gente yo pienso que estuvo esta huésca pero está atrás está el primero y el rebate el alcohol go alvarez go de méxico en el primer minuto de juego en la segunda etapa marcado de izquierda a derecha lo de huéscas que vino sobre la línea lateral sobre enganche para que venga a buscarla ricardo monreal y el pase filtrado atrás para que llegue efraín álvarez sobre el minuto de juego del segundo tiempo 46 del compromiso méxico se pone en ventaja se pone el local en ventaja gana méxico a bolivia 1 a 0 bueno prácticamente los errores marcados en el equipo nacional no logró marcar bien en la última línea apareció muy bien al jugador álvarez tocó la pelota de forma suave no puede hacer nada carlos en miro lampe pero qué error no mirá qué error entre yo más rocha y donde el justiniano se dejaron sobrepasar y claro fácilmente perdió la pelota entre dos jugadores mi tercero una una desprolijía total a la hora de marcar equiparación se pone en ventaja entonces la jugada de huéscas por izquierda que hizo su aparición al reemplazo de número 5 jesús así es por jorge rodríguez en este caso defensa central jaime lozano fue un equipo más ofensivo y ojo el gran presente de rodrigo huéscas en club azul y por nada más fue finalista de la liga de mx esta armador de jugadas peligrosas que dieron este uno a cero a favor de la selección y aquí va bolivia con falta buscando la salida pero el sector izquierdo josé manuel buscando el control de la pelota busca la salida sagredo hay cruce de por medio pero con disculpas en el caso hay tiro libre defensivo que le corresponde el mexicano claro no lo vio el señor araqui tomoya había sujeta agarrón del hombre mexicano también no si la pasa que este partido amistoso no existe bar entonces va a ser va a escapar más de una oportunidad